Claro, es decir que este nuevo sistema lo que va a favorecer es dictar sentencias más a corto plazo y tal vez resolver mucho más cantidad de casos, no en el corto tiempo o mediante, no dependiendo de lo que llegue, pero sí ir teniendo resoluciones efectivas con sentencias y no que las causas se prescriban como venía pasando. Exactamente, además le da al fiscal algunas herramientas que no existían anteriormente. En el caso de entablar algún tipo de negociación, cuando el delito es de menor proporción penal y el imputado o aquella persona que es acusada reconoce que cometió ese delito y está dispuesto a repararlo a la víctima, se puede hacer una negociación previa que permita cerrar la causa para que la causa no llegue y no avance. Este mecanismo de mediación que va a permitir solucionar un montón de causas menores que hoy lo único que hacían era generar un expediente y que después se terminaban archivando en tribunales sin mayores consecuencias, hoy va a tener una resolución más rápida. Eso también es una herramienta que tiene el fiscal, es un tecnicismo, pero que es importante tenerlo en cuenta, le da un amplio aspecto al fiscal para eso. Pero creo, rebondeando un poquito, lo más importante y para que se entienda es que va a haber un control público de la población, de cualquiera de nosotros respecto a la posibilidad de seguir ese proceso. Yo si estoy siendo damnificado o tengo un familiar, voy a poder seguir ese proceso y verificar que efectivamente ese juez no esté dilatando la causa, que el fiscal no me esté ocultando pruebas porque las voy a ver en la audiencia pública. Eso va a poner a los que tienen poder, en este caso el fiscal y el juez, en una situación de control público que hoy no teníamos, no existía porque era todo tecnicismo, era todo por escrito y dilataba mucho las causas. Claro. Y estamos hablando de todo tipo de hechos, es decir, este sistema va a operar tanto para un robo como los que ocurrieron acá los últimos días en un domicilio, en un supermercado, como hechos más graves, no sé, hablando de un asesinato. Está bien la pregunta que vos hacés. Hay un solo número o cúmulo de causas que son los que llamamos de instancia privada, aquellas relativas al honor o a hechos deshonestos que alguna persona pueda sufrir y que esos son de instancia privada. Si la persona que se siente damnificada decide impulsar la causa, se va a poder impulsar. Si no, en este caso el fiscal no va a tener atribución para impulsar ese tipo de causas. Pero de ahí en adelante, sí, todo tipo de causas, hasta las más graves, van a estar dentro de este sistema. Después la aplicación de la sentencia, recordemos, va a depender de ese código nacional que nosotros tenemos para que el mismo delito que esté en Córdoba, que se haga en Santa Fe o que se haga en Río Gallego, tenga la misma consecuencia penal. Lo que se cambia es la forma en que llego a determinar ese procedimiento, si esa persona es culpable o no es culpable, si es merecedor o no de una pena. Y la forma que se puede instrumentar. Otra modificación también ahora que cobra relevancia es la figura del querellante. El querellante es el tercero damnificado que anteriormente de alguna forma veía pasar el proceso, si bien era damnificado, pero veía pasar el proceso por afuera porque era todo por escrito. Hoy le dan atribución y se puede presentar, inclusive hasta las personas jurídicas que se consideran damnificadas con un representante se pueden presentar y seguir ese proceso y aportar pruebas en ese proceso que antes no lo podían hacer. Los cambios son muchos, es muy importante, es un avance importantísimo para la gente. Va a haber problema en los primeros tiempos porque evidentemente no está preparado el sistema, no hay la cantidad de fiscales todavía dispuestos para todas las causas que va a haber, pero creo que es un paso adelante en la transparencia del sistema judicial que muchas veces es cuestionado por estas cuestiones de que, te vuelvo a decir, había causas famosas como hubo en Santa Fe en el caso de la inundación. La causa estorne también prescribió. La causa estorne, exactamente, que prescriben porque conocedores del código procesal permanentemente estaban presentando recursos, rechazando procedimientos y muchas cuestiones que dilataban la causa. Hasta que llega un momento que se presentan y dicen, mire, acá hace 5 años, 10, 9, no hay sentencia, yo quiero que prescriba la causa porque mi defendido no puede estar imputado durante mucho tiempo sin saber si es culpable o no y se cerraba la causa. Entonces generaba una herida en la sociedad porque evidentemente con pruebas importantes no se podía llegar a un resultado. Eso es lo que hoy se quiere vivir. También. ¿Cuando una causa prescribe ya no se puede abrir más? Cuando la causa prescribe no hay forma de poder abrirla porque termina la persecución judicial a esa persona y hace de un Estado de Derecho que libera a esa persona por ese delito. No quiere decir que no pueda ser perseguido por otro delito, pero si aparecieran nuevas pruebas sobre ese delito no habría forma porque ya está sobreseguido esa persona de esa causa. El último paso que quedaría pendiente, que está previsto instrumentar, es también una policía judicial a lo efecto de que ese fiscal tenga una propia policía, ya no dependiendo de la policía que nosotros conocemos, la policía común que depende del gobierno, sino una policía fiscal que esté a cargo del fiscal y que dependa para hacer todo lo que sea la investigación, el relevamiento de hechos, de pruebas, que sea más específica. Va a llevar un tiempo porque necesita una cuestión de presupuesto. Hoy va a seguir siendo el elemento que colabora, solo la policía común, pero también está previsto en algún momento ese elemento. Eso es a grandes rasgos un poco las modificaciones. Te vuelvo a repetir, tampoco me voy a atribuir porque no soy abogado penalista, pero bueno, es muy interesante el cambio y creo que hoy llegamos a un buen puerto con el inicio de este proceso. ¡Gracias!